Hola a todos, se ha completado el rodaje de la nueva serie. Continúa a toda velocidad ante ayer, el equipo de filmación. Estaba disparando en un restaurante. Probablemente dos familias Senly y Cantari. Una cena conjunta entre. Filmaron la escena, la verdadera curiosidad es. El tema es cómo llegar de Ferit Koura. Está viniendo. Me tramazan de Miria Fra Saracolu. Foto de extras en el set de la oficina de Korov. También Me tramazan de Mir. Con sus amigos en Cianjir. Visto en el informe del restaurante el 20 de septiembre. Se afirmó que fue tomada en 2024 Pinakil. Una nueva aventura con Me tramazan de Mir. Compartió una foto de Afra y Met. Los fans hicieron un poco de Photoshop y. Corrigieron la foto. Me tramazan de Mir Afra Saracolu y. Burkual Tekin en el taller de una joyería. Gracias por ver esto en el set. Gracias. 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 Gracias.